¿Cómo va estructurando el equipo ya para el siguiente año? Porque después de que ganaron la elección empezó el trabajo. Sí, ahí vamos, hay que definir algunos temas todavía, tenemos que terminar de ver alguna documentación, pero tranquilos, estamos seguros que vamos a armar un equipo competitivo como Barcelona lo exige, así que vamos a estar enfocados 100% a lograr esos objetivos deportivos. ¿Qué es el análisis respectivo de cómo queda el equipo? Hemos hecho ciertos análisis, falta profundizar un poco más, puesto por puesto y demás, entre este y la próxima semana vamos a definir algunos detalles. ¿Cómo está el tema del nuevo cuerpo técnico para el equipo? Hay tres, cuatro carpetas, no hemos definido nada todavía, vamos a esperar unos días más, no hay técnico contratado como se anuncia por ahí, pero va a ser un perfil interesantísimo al nivel de lo que exige el club, vamos a tener un cuerpo técnico que pelee todo, más allá de que se logre o no, Barcelona siempre tiene que salir a proponer en cualquier cancha y eso es lo que buscamos. ¿Cuál es el primer reto de esta directiva? Hay muchísimos retos, muchísimos retos, cada uno está en un área específica, en el fondo nos vamos a apoyar todos, pero hay retos importantes y vamos a ir poco a poco buscando solucionarlos. ¿Cuál es la intención del equipo? ¿Cuál es su gusto ofensivo? Bueno, se lo demostró, 2016 se armó una estructura interesantísima pensando siempre en una propuesta ofensiva con un técnico ofensivo del local y de visitante, esa es nuestra filosofía y por ese perfil vamos a ir, estamos trabajando, vamos a esperar a ver si lo concretamos pronto, así que en eso estamos, 100% ofensivo. Hay mujeres en carpeta, aquí le encontraste o trajiste muchos jugadores como Torres Arriaga, ¿has visto nuevos ofensivos? Bastantes, hemos visto bastantes en conjunto con el Beto y mucha gente cercana a lo que va a ser el tema de fútbol, vamos a elegir los que consideramos mejores, nadie es infalible, vamos a tratar de acertar en lo posible y vamos a definirlo en los próximos días. Por el poco, Tim, la pretemporada, eso, ¿cuándo empieza? La pretemporada, estamos con un plan A, con un plan B, hay que ver quién termina siendo campeón, ustedes lo saben, según eso puede cambiar o no nuestra planificación y bueno, estamos ahí trabajando en ese tema con alguien importante que trabaja muy bien en el tema logístico y demás. ¿Se lo va a realizar acá en el Ecuador o fuera del país? Depende mucho de quién termine saliendo campeón, porque si queda Delfín campeón no vamos a tener muchos días por el tema de... no, no se ría, que no es eso, por el tema de la Copa Libertadores, el repechaje, el repechaje, así que tenemos que aprovechar los días para hacer una pretemporada importante. ¿El tema de Noche Amarilla? Bueno, ese tema es con el señor Walter Frey, que preside la Comisión de Marketing, sinceramente no he profundizado nada al respecto, estoy con el Beto enfocado 100% en el equipo. Aquí en uno de los lineamientos de esta directiva es que solamente los deportivos hablen los dirigentes deportivos, ¿no? Bueno, es parte de la estructura comunicacional que propusimos en campaña, va a haber un orden comunicacional, ustedes van a estar enterados en breve, no va a poder hablar cualquier miembro del director, inclusive ni yo ni nadie, va a haber un orden, cuando se tenga que hablar se hablará con orden y planificación y la voz oficial es la del presidente. ¿Y la voz oficial es la del presidente? Bueno, se habla de Gabriel Cortés, de Wilfred Bowney, se hablan de muchísimos jugadores y solo son rumores, realmente no tenemos pensado a un jugador como Gabriel Cortés. ¿Hay tiempo para Provencial para ya comenzar a analizar el tema de contrataciones? ¿Hasta cuándo ya fue un rato de jugadores? Esperamos definir todo en unos 15 días máximo. Bueno, solo fue ofrecido Gabriel Cortés nada más. Sí, a mí en lo personal me gusta mucho, pero hay situaciones que no valen mencionar ahora, así que de momento no está considerado para el plantel 2020. ¿En el caso de Brian Era o de Alexander Domínguez? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa pronto, de aquí a 15 días vamos a terminar todos esos temas, no se ríe a Mauricio. Bueno, ¿cuántos centrales, perdón? ¿Cuántos podríamos ir? Bueno, hoy por hoy tenemos un solo central con contrato, vamos a analizar los otros perfiles y según eso decidiremos. ¿Aquíles, cuándo ya se podrían conocer las contrataciones nuevas? Máximo 15 días, Ganchito. Bueno.